Música con vida, el sonido musical del amor. Música con vida, cantando se vive mejor. Cantando se vive mejor, con el sonido musical del amor. Un saludo especialísimo de parte de Gabriel. ¿Cómo les va? ¿Preparados para otro explosivo programa? Prendamos la mecha con esa chispa genial. Una bomba musical. Y hasta las estrellas, nos eleva esta canción de Marcos Libre, un socio de las Islas Canarias, y que hoy interpreta Rebeca. Ven, vamos a cantar. Ven, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Ven, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Si te sientes solo, con ganas de llorar, engancha tu carreta a una estrella, y verás que nada de tenerte podrá. Ven, ven, vamos a cantar, ven, vamos a cantar, ven, vamos a cantar, vamos a cantar. Olvida tus problemas, que están de más. Mira hacia el cielo, verás la oportunidad, apunta a las estrellas, y a lo más alto llegarás. Hay algo que te motiva, y que te hace sentir, que no puedes parar para nada, adelante has de seguir. Por amor todo vale la pena, y a todos vamos a decir. Ven, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. Ven, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar. ¿Quién no se anima después de esa poderosa llamada que nos hacía Rebeca? Ven, vamos a cantar. Pero si todavía te queda un resquicio de desaliento, eliminémoslo con una nueva canción de Samuel Alberto, que me recuerda aquel dicho de que la única persona que nunca ha fallado, es el que nunca ha intentado. La gente intenta. La gente intenta, la gente gana. Y a veces verás que sí, la gente falla. Más la verdad que yo sé, lo importante en la vida es que nunca, jamás, jamás, jamás desista. La gente intenta. La gente gana. Y a veces verás que sí, la gente falla. Más la verdad que yo sé, lo importante en la vida es que nunca, jamás, jamás, jamás desista. Nunca me voy a quedar parado cuando haya que avanzar. El mundo es, es nuestro campo y con fe y amor lo vamos a tomar. La gente intenta. La gente gana. Y a veces verás que sí, la gente falla. Más la verdad que yo sé, lo importante en la vida es que nunca, jamás, jamás, jamás desista. Vamos ya para la calle Más la verdad que yo sé, lo importante en la vida es que nunca, jamás, 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 jamás. Más la verdad que yo sé, lo importante en la vida es que nunca, jamás, 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 jamás desista. Un buen aliciente. Más la verdad que yo sé, descubre otras dimensiones. Es un lugar ideal lleno de gente bella Es un lugar ideal Tiempo ya no habrá Amor es sobrenatural Unión, dulce unión Como un hombre a una mujer Pero eras solo un sueño No te puedo ver Despierta en un mundo de espléndido amor Todas estas maravillas están a tu alcance En sintonía de Música con Vida Y leyendo la revista de nuestro club internacional La cual puedes solicitar sin costo alguno Música con Vida Apartado 312 Viejo San Juan, Puerto Rico Toma nota de la dirección Música con Vida Apartado 312 Viejo San Juan, Puerto Rico Nos encantará entablar amistad contigo Y ponerte en contacto con socios del club De distintas nacionalidades Y enseguida Doni de la Argentina Nos tiene una nueva canción ¿Quieres presentarla, Doni? Y si a veces pierdes las esperanzas Aférrate al amor Y como dice esta canción Sigue navegando A veces pierdo mis esperanzas Me siento desfallecer Como un pequeño barco en el mar ¿Qué puedo hacer? La tormenta ya se acerca Y se empieza a nublar Debe haber algo a lo cual nos podamos aferrar Como un resplandor en la noche Es tu amor Y veo claro otra vez Y esa pequeña luz Me saca de la oscuridad Libre al fin de este mundo Cuando me voy a navegar El momento llegará En que el amor volverá a reinar Y en su gran poder voy a navegar A la vuelta de la esquina Y un feliz final Pero hasta aquel día voy a navegar Este mundo está hecho un lío Aunque lo traten de tapar Ellos no saben a dónde van Como te pueden guiar Queda poco tiempo ya Y debemos hacer más Para mostrar a otros Qué hacer con lo que vendrá Como un resplandor en la noche Es tu amor Y veo claro otra vez Y esa pequeña luz Me saca de la oscuridad Libre al fin de este mundo Me voy a navegar El momento llegará En que el amor volverá a reinar Tony navegaba hacia aquel glorioso día Cuando de hecho El amor volverá a reinar A la vuelta de la esquina Y un feliz final Pero hasta aquel día voy a navegar He oído decir que la vida misma Es como una travesía En la que uno no elige Ni el navío Ni el tiempo que va a ser Pero mucho sí se puede lograr En el manejo de las velas Y la conducción del timón Ven, ven, ven corazón Vamos a cantarte una nueva canción Ven, ven, ven corazón Vamos a cantarte una nueva canción Otro de mis cantantes Y compositores favoritos Es Jerry Paladino Que hoy nos va a estrenar una canción Que es una vivencia que tuviste ¿Verdad, Jerry? Sí, Gabriel Conocí a alguien muy especial Que me hizo lo imposible Y no pude menos que componerle una canción Pues él cambió mi vida Hay tantas dudas en tu mente Ya no sabes qué creer Será verdad o una mentira Lo que te han dicho acerca de él Él cambió mi vida Me hizo libre Me dio lo que necesitaba Me dio lo que yo más ansiaba Me rompió cadenas que creía necesario llevar Las cosas vanas de este mundo No te dan felicidad Me alimento a tu alma Me alimentó a tu alma Me alimentó a tu alma Me alivió a tu soledad Él cambió mi vida Me hizo libre Me dio lo que necesitaba Me dio lo que yo más ansiaba Rompió cadenas que creía necesario llevar Él está tocando a la puerta Si alguien quiere oír su voz Y se atreva a abrirle la puerta Él entrará en su corazón Él cambió mi vida Me hizo libre Me dio lo que necesitaba Me dio lo que yo más ansiaba Rompió cadenas que creía necesario llevar Él cambió mi vida Me hizo libre Me dio lo que necesitaba Me dio lo que yo más ansiaba Él cambió mi vida Con muchísimo sentimiento Cantaba Jerry Paladino Y a nosotros también nos encanta saber Lo que el programa significa para ustedes Por ejemplo, tengo en mi haber Una carta de María Eugenia De Mérida, Venezuela Que nos comenta Les explicaré lo bien que ha entrado Música con vida en mí Desde que me hice integrante He tenido un cambio en mi vida Ahora me doy cuenta Que sin el amor no hay nada Todo es mejor y más lindo Cuando está el amor de por medio Desde que entré en este nuevo mundo Me siento llena de amor Si quieres más información No hay que esperar Escríbenos Apartador 312 Viejo San Juan Puerto Rico Apartador 312 Viejo San Juan Puerto Rico Si te apetece un sabroso ejemplar gratuito De nuestra revista Escríbenos tú también unas líneas Música con vida El sonido musical del amor Música con vida Cantando se vive mejor Cantando se vive mejor Con el sonido musical del amor Vamos a refrescarnos con más Música con Vida Los acompaña este animador Gabriel Bueno, hoy en el programa Vamos a unir lo útil con lo agradable Pues aparte de buena música Les tenemos preparado Un instructivo radioteatro Con una buenísima enseñanza Mientras tanto Les presento A Rayitos de Amor Somos Susi y Cristal Annie, Nicole y Jonathan Yo Rosita Y juntos somos Rayitos de Amor Hoy no somos nosotros Los que les vamos a enseñar a los niños Sino los niños a nosotros Lo que es Una fe infantil Una fe infantil Lo que necesitamos para ser felices Una fe infantil Ven conmigo y lo verás Una fe infantil Lo que necesitamos para ser felices Una fe infantil Ven conmigo y lo verás Anímate a ser algo diferente Anímate a ser algo diferente La fe es ver sencillamente Sé como un niño para entender Sé como un niño para tener Una fe infantil Lo que necesitamos para ser felices Una fe infantil Ven conmigo y lo verás Una fe infantil Una fe infantil Lo que necesitamos para ser felices Una fe infantil Ven conmigo y lo verás Solo se puede recibir Solo se puede recibir Como un bebito Como un pequeñín Debes creer Debes creer para poder ver Debes creer para poder ver Danlo por hecho y te va a suceder Una fe infantil Lo que necesitamos para ser felices Una fe infantil Una fe infantil Ven conmigo y lo verás Una fe infantil Lo que necesitamos para ser felices Una fe infantil Ven conmigo y lo verás Puedes ser feliz Con una fe infantil Sientes la vida Con una fe infantil Solo tienes que pedir Solo tienes que pedir Y encontrarás Una fe infantil Lo que necesitamos para ser felices Apenas hace falta una llavecilla de minuta Para abrir una enorme puerta Asimismo para ser felices Lo que necesitamos es Una fe infantil Una fe infantil Lo que necesitamos para ser felices Una fe infantil Ven conmigo y lo verás Gracias Rayitos de Amor Y Josué del Perú Que les compuso el tema De modo que si no entiendes algo Lo puedes envolver en un poquito de fe Dejarlo a un lado de momento Y seguir con lo demás Pero no te dejes hundir Por la duda y el desconcierto Anímate Así canta Jonas No es tan fácil Sé lo que debe ser Y el amor es más Que una aventura sentimental A veces pide una fe Que traslade montañas Para salir de la oscuridad Y seguir hasta ver el sol Anímate No te des por vencido Pronto tus preguntas Serán respondidas Si de cuantas Un poco más sabrás Que alguien te está mirando Y cuidándote A veces las señales Que debemos ver No vemos Por eso hay que echar Una mirada Antes de seguir Hay una luz guía Que nos muestra El camino Nuestro modo de vida Vale más que mil palabras Anímate No te des por vencido Pronto tus preguntas Serán respondidas Si aguantas Un poco más Sabrás Que alguien te está mirando Y cuidándote Ya entenderemos Todo lo que no pudimos entender Si no abandonamos Lo malo dejaremos Rumbo hacia lo bueno Anímate Anímate No te des por vencido Pronto tus preguntas Serán respondidas Si aguantas Un poco más Sabrás Que alguien te está mirando 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 Y cuidándote Anímate Una canción de Jonas Y anímate tú también A escribirnos A Música con vida Apartado 312 Viejo San Juan Puerto Rico Para que podamos enviarte El corazón adhesivo del club Y muchas otras sorpresas Sin costo alguno Nuestro apartado 312 Viejo San Juan Puerto Rico Como les había avisado Hoy tenemos un radioteatro Cortito pero con una buena moraleja Que ojalá le sea muy provechosa Es una historia titulada Lo que no está del todo bien No está bien Lo que no está del todo bien No está bien Eso dice el letrero gigante Que cubre todo el largo de la pared De una enorme fábrica de aviones Las letras miden 3 metros de alto En una pared que ocupa 10 manzanas Para recordar a todos los empleados Que al construir aviones Solo lo que se hace bien Está bien José 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 Sí jefe Ya voy Venga un momento A sus órdenes jefe José Usted ha estado haciendo un buen trabajo Y se le ha escogido Como operario de la nueva máquina Que compramos Oh gracias jefe Venga y se le enseño Bien José Aquí la tiene Desde ahora Esta máquina nos ayudará A construir muchos más aviones Le voy a enseñar cómo funciona Esto que ve aquí Es el panel de control Y se enciende De esta manera Qué bonita máquina jefe José Yo sé que usted es un buen mecánico Uno de los mejores Pero si le llega a pasar algo a la máquina No intente repararla usted mismo Es muy moderna Y difícil de arreglar Si tiene algún inconveniente Lo mejor que puede hacer Es llamarme a mí ¿Entendido? Claro jefe ¿Cómo no? Bueno Suerte con la máquina José Gracias jefe José quedó sonriente Estaba seguro De que no tendría ninguna complicación Con la máquina nueva Pero más tarde Ey Un momento No está funcionando bien ¿Qué pasa? Llamo al jefe No 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 Yo puedo repararla La voy a apagar A ver A ver Ajustando esto allí Unos cuantos retoques A ver Ah Ah Ya Ya debe estar A ver si ahora funciona Oh no Caramba Toda la máquina Se está desbaratando Uy no Ahí viene el jefe José José Por Dios ¿Qué pasa aquí? Cuidado Ay no La máquina La máquina José Ha estropeado por completo la máquina Pero jefe Comenzó a funcionar mal Y traté de repararla Hice lo mejor que pude Le juro Hice lo mejor que pude Lo mejor que podía hacer Era llamarme a mí Acaba de estropear Una máquina de 100 mil dólares Y encima Queda despedido No pero jefe Lo siento Pero yo no puedo tener empleados Que no sepan obedecer órdenes Pero Hice lo que creí Que estaba bien Lo que no está del todo bien No está bien ¿Acaso no leyó lo que dice el letrero? José Está despedido Pero jefe ¡Fuera! Si no está del todo bien Entonces no está bien Así lo dice el gran cartel Pintado en la pared Si no está del todo bien Entonces no está bien Como al cantar Desentonar Si no está bien Debe estar mal José Debió haber llamado Al jefe Más pensó Que todo lo sabía Y sin trabajo Se quedó Si no está del todo bien Entonces no está bien Así lo dice el gran cartel Pintado en la pared Si no está del todo bien Entonces no está bien Y recuerda también Que todo lo que se hace Con amor Está bien En todo caso Hay momentos en que Todos fallamos Nos descaminamos Y desacertamos en algo Pero no es motivo Para desalentarse Por eso Y para terminar En una nota positiva Les voy a tocar Una clásica canción De Miguel Vear Sigue creyendo Por un desértico lugar Íbamos perdidos Hasta encontrar La senda angosta De la salvación Qué alivio sentimos En ese bello lugar Y al camino Hacia lo que parecía La ciudad celestial Agotados Íbamos buscando A dónde ir Al único autobús Que pasó No logramos subir Me sentí desfallecer ¿Y ahora Qué vamos a hacer? Alguien dijo No pierdas fe Si hay vida Hay esperanza Sigue Sigue creyendo La ocasión No dejes pasar Sigue Sigue creyendo No pierdas la fe Vuelve a intentar Esas oportunidades Vienen y se van Cuando dudas Si vacías No hay más Que inseguridad Aprovecha la ocasión Y deja que te lleve Sobre sus alas En divina dirección Pero si no la alcanzaste Y no hay en quien apoyarse No desmayes Escucha al cielo Hay esperanza Todavía Sé que otra Vendrá algún día Oye esas bellas Oye esas bellas canciones Y ten fe Sigue 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 creyendo La ocasión No dejes pasar Sigue Sigue creyendo No pierdas la fe Vuelve a intentar Cuando todo parece fallar Aún cuando todos nuestros sueños Se frustran Sigue creyendo Cantaba Miguel Vear Eso sí La ocasión Que no debes dejar escapar Por nada del mundo Es la de escribirnos Y afiliarte a nuestro Club Internacional De Amor y Música La dirección es Apartado 312 Viejo San Juan Puerto Rico No pierdas la fe Vuelve a intentar Una vez más La dirección es Música con vida Apartado 312 Viejo San Juan Puerto Rico Y en conclusión Los voy a dejar Con un pensamiento positivo No siempre lamentes Tus fracasos Quién sabe A lo mejor Te alegrarás De haber fracasado En algunas cosas Cuando descubras Lo que podría haber ocurrido Si hubieras triunfado Cosún Pő Resulta Resulta Número Yes Subtitulado Descubri . Gracias por ver el video.